Pasa y pasa y me cuesta a mi volver, necesito que me ayudes a vencer Esta es una batalla, peleo aquí en mi ser, mi naturaleza no me deja ver Yo sé que hay un conflicto aquí en mi interior, en mi sangre soy opuesto y pecador Es aquí donde tu gracia me enseña que no hay nada que pueda separarme del Creador ¡Gracias!